Vamos al tema de este bloque opositor que fue precisamente anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o advertido. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio a conocer un documento que dijo le hicieron llegar a la presidencia y que revelaría la presunta creación de un bloque opositor amplio, BOA, como lo llamó, para generarle a Morena en las elecciones del próximo año y también derrotarlo en el 2022, cuando se ponga a consideración de los electores la revocación de su mandato. También afirmó que el mismo pueblo será quien entregue las cosas de la estrategia, los casos de la estrategia que tienen para debilitar públicamente a la presidencia de la República, en este caso a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la cuarta transformación. El vocero de la presidencia fue el encargado de exponer en qué consistía este bloque opositor y cuál sería la estrategia. Afirmó que el objetivo de ese documento es promover el desplazamiento de Morena, de la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, revocar el mandato presidencial en el 2022. Apuntó el vocero de presidencia Jesús Ramírez. Según el documento, la estrategia tendría dos frentes para potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno y la integración de un bloque opositor amplio, donde participarían el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes, grupos empresariales, medios de comunicación, comunicadores, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil, con 12 acciones explicadas por el vocero de la presidencia de la República. Dijo que esa carta llegó precisamente al Palacio Nacional con una etiqueta de confidencial, hablando sobre esta estrategia de todos contra la 4T. Y bueno, esta mañana el Universal, el diario Universal está publicando en la columna de Bajo Reserva, que este fue el surgimiento, dice, de la verdadera historia del complot de la BOA. Así titula esta mañana el Universal la columna. Dice que en esta columna afirma el Universal que el lunes un personero de Morena se acercó al diario Universal, pidió cita, fue atendido y dijo que traía un documento que exhibía un complot en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su intención era que el Universal lo publicara en su edición del martes como una gran nota generada por este diario y que además ofrecía, dice, Bajo Reserva, generosamente, serviría para que esta casa editorial que era mencionada en el supuesto plan pudiera marcar distancia del presunto proyecto desestabilizador. Se le pidieron fuentes y se le dijo que si era una denuncia se le tendría que poner nombre, apellido y rostro. La siguiente noticia sobre el siniestro plan denominado Proyecto BOA Bloque Opositor Amplio fue la mañana del martes cuando el presidente dijo que el pueblo le había hecho llegar un plan para debilitarlo. Justo el mismo documento que el morenista había entregado un día antes a esta casa editorial, dice el Universal. Ahí está lo que publican esta mañana.